y nace al calor de esto de la marcha de los bombos de sentirnos parte de un movimiento mayor con esta necesidad de encontrarnos durante el año más allá de la marcha porque la verdad que no, para la marcha era una explosión que después cuando volvíamos, volvíamos con todo, imagínate con toda una cosa revolucionada que necesitábamos juntarnos, necesitábamos hacer talleres porque por ahí en Santiago no se da mucho que se enseñe a tocar el bombo o que haya talleres de bombo porque es natural, un niño empieza a caminar se apoya en el bombo y empieza a golpear pero bueno, por ahí en otros lugares no es tan común entonces nosotros asumimos las responsabilidades también de proponerle a compañeros y compañeras percusionistas músicos bombistos che mira, hagamos un taller, hagamos un ciclo de talleres en Buenos Aires, en Capital en provincia y demás nosotros en mi caso también esto, de aprender, ejecutar y transmitir digamos esta posibilidad de que la gente tenga acceso o sea el bombo es un instrumento muy amable con toques de alguna manera simples pero también que hay que ponerle una intención pero que nos aproxima directamente a una conexión con la tierra y a una posibilidad de sensibilidad en la identidad y a sentirse parte sentir lo propio también en los talleres un poco decimos eso o sea de acercarse más a la identidad y a la posibilidad de sentir esto como propio como algo nuestro nosotros vamos como te decía a Uruguay y ellos tienen su cultura de tambor muy arraigada el candombe para ellos es un orgullo y eso hoy por hoy está declarado como patrimonio intangible de la humanidad o sea han logrado sostener desde su propia cultura y la cultura del tambor una identidad fuerte linda hermosa y creo que nosotros y nosotras de acá en Argentina en algún momento se ha desmerecido un poco esa parte y el leguero supo acomodarse y encontrar ahí una una grieta en la roca y empezar a a moverse y decir bueno estamos acá nosotros somos los tambores argentinos por excelencia tenemos nuestro propio ritmo